Hola bella gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, yo soy Sophie Moshi y yo estoy muy contenta porque estamos en el bosque de Chapultepec así que vamos a comenzar. Bueno bella gente, pues este es el primer video que les traigo en algún lugar fuera de casa, de mi casa. Y para esto pues no vine sola y otra vez ¡Bienvenido Charly! ¿Cómo estás? Bien, hola. Bueno, claro, yo les voy a mostrar algunas atracciones para que vengan a divertirse con sus familiares. ¿Vamos? ¡Sí! ¡Vamos! El Bosque de Chapultepec es un parque urbano que está localizado en la Ciudad de México. Cuenta con 686 hectáreas. Cuenta con dos lagos, cinco museos, dos zonas de alimentos, un zoológico, 19 fuentes, 55.000 árboles aproximadamente y muchas cosas más. En el zoológico se pueden observar muchos animales exóticos. Los más visitados son las aves, los mamíferos y los reptiles. También podemos encontrar el altar a la patria donde se encuentran los restos de los niños héroes. Para los más intrépidos hay también una tirolesa. El carrusel de Chapultepec tiene estilo veneciano y ha vivido en Venecia, Chicago, la Alameda y ahora en Chapultepec. Existen cajas de trailers donde hoy está la Casa de los Espejos y el laberinto de cristal. Para los que vienen en transporte público les recomendamos que se bajen en la estación de metro Chapultepec de la línea 1. Saliendo del metro van a ver la entrada a Bosque de Chapultepec. Y bueno, como ven este corredor este corredor no tiene a todos los puestos abiertos por la pandemia. Apenas acabamos de cambiar a semáforo naranja y claro, ya hay cosas abiertas, pero pues no todo. Así que vamos a apoyar a la gente que está aquí. Y bueno, este corredor nos lleva al zoológico de Chapultepec, al lago, al castillo de Chapultepec y a lo que vamos a ir, ¿verdad, Sophie? Sí, o sea, a las atracciones. ¡Vamos! A lo largo de este corredor podrás encontrar zonas de baños y muchos comercios. Por ejemplo... Artesanías, peluches, helados, maquillajes, juguetes, bebidas. Algodones y palomitas, fotografías, dulces y botanas, chicharrones y papas, caricaturas, bolsos, ropa típica y mucho más. Nuestro amigo Abraham y bueno, ¿qué venden? Bueno, Sophie, esta es la segunda plaza de comida. Más que nada trabajamos antojitos mexicanos. Una platita, una cartita muy variada, mira. Vendemos desde huarachitos, quesadillas, flautas, pambazos, pancita, pozole, hasta platillos como tlayudas toluqueñas o oaxaqueñas. Ahora sí que de todo se les atienda al momento. Todos nuestros pedidos son frescos. También les podemos trabajar platillos como pechuguita asada, carna asada, milanesa de res. O también tenemos para toda la familia platillos como platillo de la casa para cuatro personas. Con cinco tipos de carne, sus guarniciones, arrocitos, papas a la francesa. Ahora sí que de todo, amiga. Tenemos necesitas como ven en la parte de arriba o en la parte de abajo. Todo se les trabaja con su sana distancia. Todo al momento. Platillos como pechuguita empanizada, flautas de pollito, de jamón con queso. Ahora sí que pues estamos trabajando ya desde hace algunos días. Afortunadamente ya con esto de la pandemia va reduciendo. Y pues todo está prosperando adecuadamente. Variedad de hamburguesas, variedad de tortas, tortas gigantes. Ahora sí que pues todo rico, todo se les prepara al momento. Bueno, ¿te gustaría incluir alguna cosa para que la gente venga? Pues más que nada que ahorita se está trabajando con toda su sana distancia. Más que nada, todos los protocolos de seguridad frente al COVID. Pues todo está sanitizado, todo está desinfectado. Se trabaja con el equipo adecuado. Entonces pues más que nada ya se están empezando a abrir acciones. Entonces pues para quien quiera venir, estamos a su servicio. Bueno, muchas gracias Abraham. De nada Sofía, estamos a tu servicio. Sí, hasta luego. Hasta luego. Vamos. En esta zona también encontrarás columpios, hamacas para chicos y grandes, juegos para trepar. Y mesas por si deseas venir de día de campo con tu familia. Bueno, ahora nos encontramos en el área de Fuentes Odas con nuestra amiga Guadalupe. ¿Quién nos va a estar platicando un poco de cómo han pasado estos momentos? Bueno, pues ahorita como podemos observar, y bueno, ya entró gente, pues difíciles, muy momentos, muy difíciles, enterándonos también de, con el retorno de las pérdidas de nuestros compañeros. Y nosotros pensamos que iba a haber más fluidez de gente y pues no, no lo hay. Y esperemos que pues nos ayuden a dar realces nuevamente al bosque porque dependemos muchas familias, muchos, muchos trabajadores de aquí, de aquí, de los, del negocio, ¿no? Y viendo que todos somos una cadenita, ¿no? Si uno le va bien, a otro le va bien, y empieza a fluir el trabajo. Y que ya también el gobierno se ponga pilas y ya no nos regrese a semáforo rojo. Y pues nos echa la mano, o sea, por lo menos si no en préstamos o lo que prometió, pues sí, en dejarnos trabajar. ¿Y sabe cuántos locales son en esta área? Somos 75 y desafortunadamente, pues, pienso que ahorita están cerrados 60. Uy, un montón. O sea, sí. Y nada más, bueno, ahorita están abiertos como 6, 7, ya el fin de semana vienen más los otros. Pero, pues, sacamos para volver a invertir, un poco de los gastos y comer. O sea, vamos al día. Ajá, sí. Por eso, pues, también pedimos apoyo para que nos ayuden, ¿no? A informar que ya está abierto el zoológico. De 10 a 3 de la tarde, por el momento. Y el parque sigue abierto hasta las 6. Y aquí está, miren. Lo pueden disfrutar, ahorita es cuando se puede disfrutar. Sí. Porque no hay bastante gente. No. Bueno, muchas gracias, Guadalupe. Te deseo mucha suerte. Y, bueno, muchas gracias. Pues, también a ti te agradezco por el interés que tienen ustedes también en preocuparse por qué está pasando con nosotros. Bueno, entonces los invito a que vengan para, pues, apoyar a la economía del bosque de Chapultepec. Bueno, pues, ya nos encontramos en el área de la tirolesa. Y, perdón, si hago mucho así, porque el sol está súper fuerte. Pero, bueno, también, este, perdón por si el audio se escucha un poco diferente porque cambiamos de micrófono. Y pensábamos que la tirolesa iba a estar abierta, pero no. La tirolesa simplemente está abierta los viernes, sábados y domingos. Pero sí piensan que en Semana Santa ya podría regresar a la normalidad. Hay de diferentes estaturas, de chiquito a grande. Y es de dos puentes, dos puentes colgantes. Y de ahí, ya que pasas esos dos puentes, llegas al área donde te lanzas, que está muy, muy padre. Nosotros ya nos hemos subido y, en serio, está muy padre. Y, bueno, el costo no es tan caro, más bien, no es nada caro. Es de 35 pesos por persona. Y yo siento que está muy bien, así que vengan. Bueno, este es el carrusel que tiene dos pisos. Está cerrado, pero lo abren viernes, sábados y domingos. Y, bueno, el precio por persona es de 18 pesos y la vuelta es de 4 o 5 minutos, más o menos. Y, bueno, recuerden que a partir de Semana Santa esperan que el carrusel esté abierto ya todos los días. ¡Pu! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, cuatro. También está la Casa de los Espejos que la tenga a mis espaldas. También Mitos y Leyendas. Y la Bento. Bueno, los precios por persona oscilan de 15 a 20 pesos, más o menos. Y los horarios son los que ya les dijimos en los otros juegos. En el lago puedes alquilar botes con remos, lanchas de pedales para dos y cuatro personas y kayaks. Los precios van desde 60 hasta 120 pesos por hora y depende el tipo de lancha y el número de personas. Te recomiendo venir con gorra, lentes y bloqueador porque hace mucho calor. Ah, y no hay paquetería. Recuerda venir con identificación oficial para poder rentar una lancha. Recuerden que el zoológico ya está abierto desde 10 de la mañana a 3 de la tarde. Las lanchas están funcionando todo el momento que está el bosque abierto y también el lago abre todos los días. Y las atracciones que vimos solo abren los fines de semana. Bueno, yo los invito a que vengan porque necesitamos apoyar a toda la gente que trabaja aquí. Y también te la vas a pasar muy padre, así que vengan. Y bueno, suscríbanse, denle like, activen la campanita de notificaciones. Compartan, comenten, así que los queremos mucho, bella gente. ¡Adiós!